Muy bien, vamos a empezar una serie sobre el poder de la obediencia. Es importante que entendamos en la Biblia, este libro se escribió para resolver un problema que tenía el ser humano. Un problema de desobediencia. Y todavía se escribió su mente para resolver un problema de desobediencia. Y lo que vence desobediencia, solo es obediencia. No es nada de psicólogos, solamente es obediencia, vence toda desobediencia. Pastor, tengo un problema de desobediencia en esta área, pues empieza a obedecer y lo resolverás. Escúcheme, a Dios le convenía que Adán y Eva obedecieran su palabra para que les fuera bien. A Dios le convenía que Adán y Eva obedecieran su palabra para que les fuera bien. A Dios le conviene esta mañana que usted escuche este mensaje, que usted escuche toda esta serie durante las semanas. ¿Para qué? Porque si usted escucha esta serie, usted empezará a hacer de la obediencia, hacer de la obediencia el cordón umbilical donde va a darle alimento a su fe. Sin obediencia su fe jamás va a funcionar. Y cuando yo escucho el mensaje de obediencia y lo escucho y lo estudio y lo escucho, usted empezará a que este cordón umbilical empiece a ingresar comida a su fe interior para que salga hacia su exterior toda la certeza, toda la convicción que Dios nos ha dado. O sea, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Ahora, yo pregunto, ¿lo que se espera tiene que Dios hacerlo o ya está hecho? ¿La convicción de lo que no se ve y lo que no se ve está en el mundo espiritual esperándolo usted? Entonces, voy a resumirlo así. Cuando tengo la certeza y la convicción que jamás me puede vencer lo vencido, porque si permanezco en Jesús que lo venció, yo ya soy más que vencedor. Esta es la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, la certeza que jamás me puede vencer lo vencido, si permanezco todos los días en Jesús que lo venció. O sea, es así, hermanos. Si usted tiene esta obediencia, tendrá esta fe fuerte, alimentada, será esta fe superhéroe, la fe de Dios en su vida. Y usted, no importa lo que venga, todo lo que viene, Jesús ya lo ha vencido. Y si Él lo ha vencido, usted no puede quedarse esperando que Jesús haga algo. Usted tiene que decir, jamás me va a vencer nada, porque Jesús ya lo venció. Ya venció este cáncer, ya venció este matrimonio con problemas, ya venció esta situación. Usted tiene que tener esta seguridad, esta convicción, que no es que Dios lo va a hacer, Dios se lo ha hecho. Y si Dios lo ha hecho, a través de este alimento, de este cortón umbilical, alimento mi fe, para bajar el mundo espiritual, en el mundo material, en este matrimonio, esta economía, esta salud, es posible que el mundo vea en ustedes resultados, para que el avivamiento venga a la iglesia y cambiemos nuestra ciudad, cambiemos nuestra comarca, nuestros hogares. No es tiempo de religión, es tiempo de bendición. ¿Amén? Bueno, muy bien. Tengo la boca seca, no sé por qué. No me viste, te se ayude esta mañana. El pastor de mí no me quitó el sitio. Muy bien. Así que quiero empezar con esta pregunta. ¿Cuántos realmente de ustedes desean ser hombres y mujeres de Dios? Te dirán, pastor, yo quiero ser un hombre y una mujer de Dios. Muy bien. ¿De cuánto favor de Dios ustedes quieren disfrutar en esta vida? Yo, pastor, quiero ser un hombre y una mujer de Dios. Muy bien. ¿De cuánto favor de Dios usted quiere disfrutar en esta vida? ¿De todo? Muy bien. ¿Usted quiere ser un hombre y una mujer de Dios? ¿Usted quiere disfrutar del favor de Dios? ¿De cuánto poder de Dios usted quiere ver en cada área de su vida? Todo, ¿verdad? Quiero, Señor, ser este hombre de Dios, esta mujer de Dios. Quiero ver el favor de Dios. Quiero ver el poder de Dios en mi matrimonio, en mi vida, en mi economía. Muy bien. Entonces, ¿qué le parece si le digo, vamos a orar? ¿Vamos a orar? ¿Para que usted sea un hombre y una mujer de Dios? ¿Que baje el poder de Dios? ¿Que lo transforme? ¿Que lo cambie? ¿Vamos a orar? ¿No están seguros? ¿No creen en la oración o qué? Ah, sí. Bueno, muchos cristianos oran, pero nunca obedecen. Yo veo en las iglesias muchos cristianos que oran y lloran y lloran, pero nunca obedecen. Así está la plaza, chicos. Pastor, quiero el favor. Quiero el poder. Quiero la unción. Quiero el ministerio. Ora por mi pastor. Señor, escúchenme, ¿cuántos cristianos oran, pero cuando salen de aquí no obedecen? Sin obediencia, mi oración es como metal que resuena. Dímelo que retiñe. Yo, de todas formas, he ruido. Mucha gente hace ruido. Pero el favor de Dios no viene por la oración. Viene por la obediencia. Usted puede orar toda la vida. Y si no, y si usted, en lo que sabe, no obedece, no funciona. En lo que sé, si no entro en obediencia, porque Dios lo dice, no funciona. Hay cosas que no hay que orar. Hay cosas que hay que orar, pero no hay cosas que no hay que orar. Señor, oro para que sea obediente. Ama a tu esposa. ¿Para qué debo orar? Ama a tu marido. Perdona. Bendice. Cuando tengo esta comunión con Dios, comunión con Dios, me pareceré más a Dios. Y cuando me parezco más a Dios, me será fácil amar a mi esposa. Fácil amar a mi marido. A mi prójimo. Me será todo muy fácil ofrendar. Diezmar. Porque en la comunión, me parezco con aquel que yo tengo comunión. Si tengo comunión con la gente equivocada, me parecería la gente equivocada. Hay gente que tiene que ir con la gente equivocada y todo el día está orando. Hay una y hora, pero jamás tiene cambios. Porque no es por oración, es por obediencia a la palabra escrita. Así que si tu respuesta todavía es sí, que quiero ser este hombre y la mujer de Dios. Porque esto puede cambiar su vida. La palabra cambia nuestras vidas. Pero hay cosas en la Biblia determinantes. Todo es importante aquí. Pero hay cosas determinantes. Y usted quiere ser este buen padre. Usted quiere tener esta economía. Usted quiere tener este favor de Dios. Pero todo efecto tiene una causa. Entonces depende de usted que usted cambie su hoy por un mejor hoy que llevará un mejor mañana. Depende de usted. No importa qué situación se encuentre. Dios y el cristianismo es el padre del progreso. El cambio. Debemos cambiar. Con el cambio que no cambia, que nos cambia la palabra de Dios. Entonces, si su respuesta es sí, usted tendrá que matricularse. Como Jesús se matriculó para aprender obediencia, Jesús tuvo que matricularse en la escuela de la obediencia. Jesús era el hijo de Dios, sí, desde antes que el mundo fuera. Pero cuando vino a este mundo tuvo que matricularse en la escuela de la obediencia. Aprender obediencia para ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Si Jesús tuvo que matricularse en la escuela de la obediencia, no me diga que usted no tiene que matricularse en la escuela de la obediencia. No se trata aquí de talentos, de capacidades. Esto te lo da Dios. Pero la obediencia la desarrolla usted. Jesús ya estaba con Dios desde antes que el mundo fuera. Pero cuando nació tuvo que aprender obediencia. O sea, padeció porque tuvo que aprender la obediencia para ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Así que usted tendrá que matricularse en la escuela de la obediencia. No en la escuela de... ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué emoción! ¡Ay, pastor! ¡Qué bueno! Y después cuando salimos... No, la obediencia 24 horas. Dios lo dice y yo lo creo. Es un desarrollo. Amén. Escúcheme, obediencia, anote, no es negociable. La obediencia no es negociable. Dios jamás negocia la obediencia. Y no es negociable porque solo obediencia. Vente, desobediencia. Solo obediencia. Vente. Yo entré en la iglesia. He hecho un desastre. Pero llegué a este lugar porque empecé a obedecer a Dios. ayunaba, oraba, pero no cambiaba. ¿Por qué? Pero cuando leí, leí que de la obediencia y tomé decisiones orando menos, gané más. Hay gente que ayuna muchos días pero son ayunos pero no hay no hay una muerte porque no entramos en una obediencia. Coma un buen bistec. No estoy contra el ayuno. Pero hay gente que ayunan y nunca cambian. Entonces, no es negociable y no es negociable porque solo vente desobediencia. Es una decisión. Tengo que amar. Amo. Tengo un problema. Señor, tengo un problema, señor. Pastor, tengo un problema, pastor. Tengo un carácter. He hecho una basura. Pero quiero cambiar. Pero si lo escondo, si lo retengo, si no lo pongo delante del Señor, jamás voy a cambiar. Oye, tengo un problema en esta área inmoral en la familia y debo reconocerlo. Pastor, ayúdame. Ayúdame. No es costumbre de orar del Señor. Ayúdame. Marcas las pautas y empiezas. Y después tu oración, tu comunión con Dios. Hay gente que todo lo sube orando y nunca cambia. Escúchame, la obediencia no es negociable porque solo obediencia a mi creencia me pasa de la verdad conocida a la verdad experimentada. Yo lo repito. Obediencia no es negociable porque solo obediencia a mi creencia ¿qué cree usted? Que hay que amar a mí. Solo obediencia a mi creencia ¿qué es lo que tengo que dar? De. Si sé porque Dios lo dice y no lo hago tengo una creencia pero no hay obediencia. Nunca experimentaré lo que Dios quiere que experimente y si no lo experimento la gente se ríen de mí. Porque si yo puedo hablar de Dios pero si cuando llego al tenis insulto rebajo miento pues si eres pastor pero nunca van a venir a la iglesia mi creencia es la palabra pero si no hay un modelo de vida a la mi creencia no habrá una experiencia en mi vida y la gente no vendrán la gente busca experiencias resultados en nuestras vidas escúcheme deje de saber pastor quiero saber apocalipsis ¿de qué vas a ver apocalipsis si no sabes Juan 3.16 ¿de qué vale apocalipsis si no sabes que hay que amar hay que dar hay que perdonar hay que tener un modelo de vida queremos ver Balaguer queremos ver su familia queremos ver la gloria de Dios obediencia es la diferencia hermanos ay señor es sencillo la palabra es sencilla hermanos pastor esto lo sé pero bueno lo vives Mateo 7 va Mateo 7 verso 21-23 bueno que es tan triste eso que parece que es tan pastor como como volviste pues si ya sabía que tenía que volver con esta serie de obediencia hablé mucho hablé de la fe siempre hablé de la fe pero la fe ¿de qué vale la fe si no hay obediencia? ¿podrá la fe salvarle? ay señor yo sé que la fe nos motiva por la obediencia es el fundamento para levantar el edificio de la fe escúcheme escúcheme Mateo 7 dice así 21-23 no todo lo que me dice señor señor entrará sino que hace la voluntad no todo lo que me dice señor 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 entrará sino que hace la voluntad usarla cualquiera pero lo que 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 lo importante es que Dios te conozca aleluya entonces les declaré nunca os conocí ¿por qué? porque no hay una vida de obediencia escúcheme escúcheme la gloria de Dios no cambia a nadie te lo repito y no es falta doctrina la gloria de Dios no cambia a nadie la gloria de Dios no cambia los milagros no cambian a nadie no es la gloria que cambia las vidas es la obediencia a la palabra de Dios que cambia nuestras vidas Biblia Israel dio la gloria por 40 años 40 años vio la gloria de Dios en Egipto la vio en el disierto vio la gloria de Dios vieron escúcheme el mar rojo se abrió todas las plagas toda aquella gente desgraciada falta de gracia vieron y jamás entraron a tierra prometida murieron todos en el disierto no es la gloria que nos cambia es la obediencia que nos cambia la gloria los sacó de Egipto pero nunca los pudo meter en la tierra prometida aquella generación la gloria me saca de mi Egipto la obediencia me mete en la tierra prometida de mi salud de mi vida familiar de mi vida física saludable de mi vida profesional es la obediencia que marca un antes un después de mi vida la gloria de Dios sanó a 10 leprosos 10 leprosos fueron sanos ¿cuantos fueron salvos? ¿uno? ¿por la gloria o por la obediencia? o sea todos se fueron al infierno solo uno se fue fue el cielo la gloria los sanó pero como no obedecieron algo peor les tuvieron a acontecer solo uno el de la obediencia el que fue a los pies de Jesús y los siguieron el camino fue salvo ay pastor este mensaje no me gusta a mi si que me gusta y Dios dice que nos conviene que lo escuchemos lo escuchemos lo escuchemos porque marca nuestro futuro porque de que vale la fe la confesión está bien la fe la confesión sí pero si no hay un fundamento de vida si no hay si confieso pero no hay no hay esencia salen palabras sale ruido pues no hay diferencia hebreos 11.6 pero sin fe es imposible porque es necesario que el que se acerca a Dios crea di conmigo crea el verbo creer sin el verbo obedecer no funciona di conmigo el verbo creer sin el verbo obedecer no funciona crea que lea y que Dios es premiador de los que lee o sea fe sin obediencia es un tango ay cuánta fe mira cuánta obediencia lo único que separaba Dan y Eva lo único que separaba Dan y Eva de entre éxito y fracaso salud y enfermedad prosperidad y pobreza era una palabra lo único que separaba a Dan y Eva del éxito y del fracaso era una palabra salud o enfermedad vida o muerte una palabra una palabra no 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 tienen que saber todo el apocalipsis no una palabra llamada obediencia una obediencia como en de todos los árboles menos este usted puede comer árbol de la universidad árbol de la universidad árbol del deporte haga deporte estudie prepárese haga todo pero no toques el árbol del pecado no peques porque si pecas todo demás se va al galete puedes comer de todos los árboles coma el árbol del gozo de la risa de una vida de varias vacaciones de la universidad prepárese esto Dios lo quiere pero no peque porque si pecas estás muerto guarde con el Señor la obediencia para ser libre para que te vaya bien Dios no quiere esclavizarte Dios quiere hacerte libre no a mí me enseñaron que todo era pecado cuando entré a la iglesia jugaba fútbol ganaba dinero es pecado 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 iba a la playa pecado 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 todo era pecado me enseñaron mal tuve que dejar el fútbol a los 32 años no a la playa Dios mío que pecado no no es pecado ir a la playa vaya juegue el de fútbol juegue el de haga haga cosas lo único que Dios te dice no peques no peques disfruta de la vida disfruta de la vida como de todos los árboles que Dios ha puesto en esta vida disfruta de la vida pero sin pecar guarde la palabra de Dios escuchen lo único que lo separa usted de como usted es a como Dios quiere que sea como usted es a como Dios quiere que usted sea es una palabra lo único que lo separa usted de lo que usted tiene a lo que Dios quiere que tenga es una palabra quien soy pues reconozco soy tengo este problema lo que me separa de lo que soy a lo que Dios quiere que sea santo íntegro es una palabra obediencia lo que sé obediencia termina con tu orgullo porque el orgullo va a matar tu matrimonio va a matar tu economía no importa como usted entre lo único que me separa de como soy o como Dios quiere que sea es una palabra llamada obediencia no es la capacidad no son los talentos esto lo da Dios es una palabra Dios te voy a obedecer y cuando me caigo me levanto te voy a obedecer Señor usted se cree que para Dios hay un problema en Balaguer salvar todo salvar Balaguer el 10% de Balaguer en España en Cataluña el tema es la iglesia no entiende sabe mucho de la CEPO no entiende el principio de la obediencia la obediencia que hay que amar hay que humillarse hay que perdonar hay que ser un hombre de Dios deje su ideología está bien pero por encima de su ideología hay otra ideología la ideología de la palabra de Dios obedezcala y le llevará la grandeza y la victoria escuchen por la fe Abel ofreció por la fe Noé preparó por la fe Abraham obedeció ves no existe la fe improductiva no existe la fe improductiva solo existe la desobediencia que hace improductiva nuestra fe no existe la fe improductiva Abel ofreció Abraham preparó Noé preparó Abraham obedeció ahora ¿cómo terminó Abel? bendecido sí murió pero el nombre bendecido Noé Abraham subió arriba por el lado de la obediencia bajó millonario siempre la obediencia te va a bendecir la fe es algo productivo no importa lo que venga lo que ocurra siempre produce una bendición en tu vida no existe en la vida la fe improductiva existe la desobediencia que es improductiva nuestra fe si no producimos si la iglesia no avanza no tomamos es porque sabemos mucho de la fe poco de la obediencia la obediencia de Dios no me esclaviza me libera escúcheme en esta vida las circunstancias vienen a todos a todos viene el día malo a todos ¿qué no viene el día malo? a todos vienen en la familia en el matrimonio en la economía en la salud pero jamás las circunstancias vencen a la gente de obediencia siempre la gente de obediencia vence las circunstancias pueden que vengan y te golpeen pero tú terminas golpeando las circunstancias hay gente que viene y los golpean los derriban los humillan pero que no hay obediencia pero cuando hay obediencia siempre usted termina golpeando las circunstancias levantándose en victoria porque Dios respalda la obediencia aleluya la obediencia tiene un curso legal siempre hay un curso legal de la obediencia mi obediencia tuvo un precio que pagar hablo de mí no hablo de usted en aquel tiempo solo había la iglesia de Filadelfia yo era jugaba al fútbol en la tienda de deportes en estatus en Balaguer catalán y conocí al Señor en Filadelfia no fue fácil porque no existía la iglesia como existe hoy no existía toda la globalización como hoy existe y fui a la iglesia me costó la obediencia de ir a la iglesia y ponerme en la iglesia de Filadelfia me costó familias familia mi familia me costó la amistad de mi padre de mi madre de mis hermanos haciendo deportes tuve que cerrar que te compren los gitanos en el fútbol me decían ah un momento que el pastor que el cura va a bendecir el campo en el Balaguer va a bendecir el partido de fútbol burlas de los amigos mira el cura íbamos a comer con los amigos pero hoy no es así yo pasé así y cuando los amigos decían un momento que el cura va a bendecir la mesa ¿me costó? escúcheme pero la obediencia seguía el curso legal sí cerré la tienda sí por Dios tiene preparado algo mejor sí que perdía amigos pues tenía otros mejores amigos sí que perdía una economía pues tenía otra mejor economía ¿por qué? porque no miré lo que veía la tienda yo miré saludé como decía como hablaba el pastor saludé lo mejor está por venir saludé lo mejor saludé lo mejor y estuve allí y siempre hizo su curso legal y pasó un año dos tres y hubo momentos difíciles camino angosto pero llegó un momento que el curso legal de la obediencia llegó al mar de la bendición el río llegó al mar escúcheme siempre la obediencia te va a dar guianza y dirección siempre la obediencia te va a dar guianza en la vida y dirección no importa pero pastor lo paso mal sigue obedeciendo sigue obedeciendo porque te dará guianza y dirección pero pastor no andes por lo que ves andes por lo que creas la obediencia te dará guianza y dirección anda por lo que tú crees esto es la fe por la fe tiene que ser eliminada por la obediencia si la fe no es fuerte es porque la obediencia es débil y cuando no hay una obediencia fuerte la fe se derrumba y cae y todo se derriba pero cuando hay una fe fuerte porque hay obediencia yo le creo a Dios no importa si perdí papá mamá no importa amistades la tienda hay algo mejor Dios me llevará algo mejor era por fe esto obedecía día cada día iba a la iglesia escúcheme aquí venimos un domingo a la iglesia y de vernos cuesta en Filadelfia vivíamos cada día culto cada día culto y después del culto vigilia a la noche en las casas te acuerdas y ahora venimos a la iglesia y todavía algunos se duermen por ahí la madre y después ay quiero que Dios Dios una patada nos va a dar al Señor claro hombre por favor como menos hacemos menos más nos cuesta culto diariamente después vigilia domingos mañana y tarde el pacto allí tomamos una copa todos juntos pasaba la copa una vieja de 90 años sin dientes y vos me decías Manolo por fe señor por fe señor aquí no y está bien aquí lo tenemos todo pero pasamos pagamos el precio sí o no a la playa pecado pantalones te matan y no estoy en contra tengo muchos amigos respecto a las culturas Dios mío ¿dónde me he puesto señor? pero algo me decía sigue 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 ocho años ocho años sigue 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 y llegó el momento que me dio la guianza y dirección Dios me sacó en paz junto ahora no solamente Dios me dio guianza y dirección me estableció me estableció en la familia en lo físico en lo económico me protegió me promocionó me exaltó y siempre lo bendecirá a tus futuras cuatro generaciones siempre Dios tiene pacto con usted a cuatro generaciones hoy lo veo yo en mi vida me dio guianza y dirección me estableció me me protegió me promocionó y hoy puedo ver mi suegra sus hijos nuestros hijos los nietos Dios es fiel y no fue por los dones no fue por la capacidad fue porque decidí decidí un día cuando me dijeron Dios te ama esta palabra Dios te ama a mí me hizo entrar en obediencia con Dios no sabía nada solo sabía que estaba sucio me iba al infierno no quería vivir parecía todo un buen coche deportivo parecía jugando fútbol pero me miraba al espejo y decía soy un desgraciado Dios si tú existes Señor si tú existes haz algo un gitano entró y me dijo no sé por qué estoy aquí y me dijo no sé Dios te ama esta palabra Dios me ama dije no te vayas que Dios me ama Dios te ama tuve seis meses hablándome 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 y dije Señor si esto es verdad empecé a obedecer empecé a obedecer a Dios por fe no había dones el pastor decía al final de las reuniones fulano va a despedir el culto yo con que sabía esto y me iba corriendo lavabo antes que terminara porque me era incapaz despedir el culto al levantar una acción en público me era incapaz me era incapaz Dios trató conmigo en esta área ¿por qué? por la obediencia y un día me captó dijo ¡eh! no no te vayas Señor Señor Amén Dios mío pero Dios fue fiel es fiel y será fiel no sé cómo ustedes se encuentran esta mañana no sé qué sitio tiene usted esta mañana necesita humildad Señor voy a obedecer tu palabra tu palabra así me llevará una vida de victoria escúcheme usted cree usted cree usted cree que el sol le preguntó que un día a Dios tengo que salir hoy a alumbrar usted cree que el sol un día salió a decirle Señor estoy cansado de salir a alumbrar ¿puedo hoy no salir? usted cree que el sol usted cree que las estrellas dijeron Señor hoy tengo que salir la noche a alumbrar o la luna hoy no quiero salir Señor hoy me siento me siento picolín hoy no quiero salir a alumbrar hoy me quedo en casa ay el sol la luna y las estrellas más fieles que los cristianos ¿sabes? cuando Adán vio que todo lo creado obedecía a Dios cuando Adán vio que todo lo creado obedecía a Dios Adán entendió Adán entendió que le convenía vivir una vida normal y la vida normal hoy se llama obediencia la vida normal hoy para el mundo es pecado ya te dan ya los perseguidos a los 14-15 años el porro la droga esto llama el mundo normal y la gente no dice sois anormales desgraciados tú eres el anormal porque lo anormal del mundo es lo normal de Dios lo normal es ir a la iglesia voy a la iglesia con una Biblia y vivo una vida normal de amor de perdón de integridad de excelencia lo que vive es anormal lo anormal de ellos lo hacen normal pues no es normal como vive el mundo lo normal es como Dios quiere que usted viva para que le vaya bien le vaya bien le vaya bien en su vida aleluya gloria a Dios mira terminamos con Juan 21 va Juan 21 versículo 3 Juan 21 versículo 3 y ahora empezaremos la semana que viene que principios nos llevan a una vida de obediencia principios en la vida que nos llevan a una vida de obediencia una cosa es el cambio de nuestra mente cambio esto hay que cambiarlo Simón Pedro les dijo después que Jesús murió toda la pasión Jesús Pedro les dijo me vuelvo a la pesca después de todo estar con Jesús tres años él dijo murió Jesús me vuelvo a la pesca y todos les dijeron vamos vamos también contigo vamos contigo fueron fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada ¿cómo puede ser que un profesional de la pesca como pez no pescar nada en toda la noche un profesional de la pesca no pesca nada en toda la noche es que los peces se emigraron los peces se emigraron desaparecieron los peces dejaron de estar donde siempre estuvieron los peces no migraron siempre estuvieron en el mismo lugar que estaban siempre el tema es que es que en la desobediencia no hay bendición y no hay bendición hay maldición en la desobediencia no hay nunca bendición y si no hay bendición hay maldición anote mire el versículo 6 versículo 6 ahora Jesús fue a ellos toda la historia y les dijo echar la reta a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no podían sacarla por grandes de peces que había enseñanza obediencia es la tierra donde se cultiva todo lo milagroso de Dios obediencia es la tierra donde se cultiva todo lo milagroso de Dios repite conmigo obediencia es la tierra donde se cultiva todo lo milagroso de Dios cuando Dios habló a Moisés le dijo yo soy el Dios de Abraham Isaac y Jacob pero cuando Dios le habló al poder político a Faraón que le dijo yo soy el Dios de los hebreos ¿qué es el Dios de los hebreos? ¿qué es la palabra hebreo? cursador de ríos yo soy el Dios de todos aquellos no soy el Dios de una de una de una de una evangélica yo no soy el Dios de las dominaciones de hombres yo soy el Dios de todos aquellos que dejaron atar el trigo de su pasado y se extendieron cursando al río al río de una nueva vida en Cristo Jesús y este río se llama el río de la obediencia yo lo repito yo soy el Dios de los hebreos no digo yo Dios de la palabra de fe de los autistas de los pentecostales no yo soy el Dios de los hebreos de los que dejaron en la talla el río de su pasado el río de su pasado di conmigo el río de mi pasado de mi pasado ahí hay que ser humilde hay que ser obediente no yo quiero voy a sigo peleando contigo porque tengo mi razón sigo rompiendo mi mente tengo mi razón tonto más que tonto vive la vida come del árbol de tu esposa de la felicidad ¿qué tengo que hacer? deja de orar pastor ¿qué debo hacer? Pablo dijo ¿qué debo hacer Señor? ¿qué debo hacer? ¿qué quieres que haga? pastor tengo un problema ¿qué quieres que haga? damos cuatro pautas y tu matrimonio cambia porque Dios respalda la obediencia comete el orgullo comete la avaricia comete este orgullo Dios no es el Dios de los pentecostales bautistas palabra de fe el Dios de los que dejaron atrás el río de su pasado y cuidaron el río al río de una nueva vida en Cristo Jesús se llama soy el Dios de los que me obedecen soy el Dios de los que me obedecen la obediencia trae beneficios así no me diga pastor pastor yo es que no si usted no cambia es porque no quiere cambiar porque el orgullo le está es su Dios está allí fuerte unido como una columna derríbalo ¿cómo se derriba? la obediencia rompe todos los yugos padre te adoramos señor no no ¡Suscríbete al canal!